El Token Soy yo Porque encontre el Token No, la encontre así de casualidad El Token ¿Dónde está? Sí Pero no 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 ¡Suscríbete! ¡Prepárense, se centren el juego! ¿Cuántos tokens hay acá? ¡Vimos suerte! ¡Es el que estuvo en el log! ¡Muchita! ¡Póscalo en el interior! ¡Hay que acabar con los cochados de asalto! ¡¡Suscríbete! Estoy justo El imperio destruirá ¿Qué pasa boleras? Como una colegia de la quinceanera ¿No? Enemigos hacia nuestra posición No me vas a destruir No, me quitaron la luz Sí Sí, con el que apuntar ¡Alecho! El plazarrecompensas Dengar fue contratado para ayudar a los imperiales en esta misión Estén alerta No, 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 no ¡Suscríbete! Es el que va volando con Lando Ah, perdón, Grido, dijiste. No, pensaba que era el otro, ¿no? Sí, Grido le daría Gracias por ver el video.